Música Bien, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo de Activos por medios remotos correspondiente al 6 de septiembre de 2021. Comenzamos con el tratamiento de los asuntos previamente trabajados en las diversas reuniones del Pleno de Comisiones del Consejo a través de Google Meet. Incorpora la consejera Emilia Correa. Vamos a proponer varios tratamientos en conjunto a lo largo de la sesión de hoy. Es un temario extenso. Los asuntos 1 a 5 proponemos el tratamiento en conjunto. Se trata en todos los casos de diversas rectificaciones presupuestarias. El número 1, expediente 2021-31512 de la Escuela de Ciencias de la Educación. El 2021-313-927. El número 2, una rectificación de un cargo de la Escuela de Letras. El 3, 4 y 5 corresponden a rectificaciones de cargos de la Escuela de Historia. El 3 es el expediente 2020-3178-78. El 4, 2020-3178-19. El 5, 2021-184920. Doy lectura completa ahora de cada uno. El número 1, ciencia de educación, rectificación de presupuesto de un cargo de profesor, profesora titular, dedicación exclusiva. Y un cargo de profesor adjunto, dedicación simple. La creación de un cargo de profesor titular, dedicación semi-exclusiva. Y un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva en la cátedra de análisis institucional de la educación. El número 2, letras, rectificación de presupuesto de un cargo de profesor titular, profesora titular, dedicación exclusiva. y un cargo de profesora adjunto de dedicación simple, y la creación de un cargo de profesor titular de dedicación simple y un cargo de profesora adjunto de dedicación exclusiva en la cátedra de literatura latinoamericana 2. El 3, historia, informe, está enunciado, ¿no? Informe sobre disponibilidad de cargo docente, profesor titular de dedicación exclusiva, que fue la profesora Tanodi, hasta su jubilación, expediente CUDAP, expediente COMDOC 40900-2019. El 4 es Escuela de Historia, reconversión de un cargo de profesora asistente de dedicación semi-exclusiva a dos cargos de profesora asistente de dedicación simple, menciona también el expediente del anterior sistema. Y el último, en un tratamiento conjunto, es también de la Escuela de Historia, solicitó un cargo de profesora asistente simple para la cátedra de taller de aplicación. A consideración, asuntos 1. 1 a 5. Consejero Pablo Heredia. 1 a 5. Consejero Pablo Heredia. Bien, esperamos a que Pablo Garay, por secretaría, corrobore que todos los consejeros y consejeras presentes se hayan manifestado por el chat. Dado que se incorporó Pablo Heredia, me retiro, yo soy su sujeto. Gracias, Roxana, muy amable. Chau, Roxana. Chau, chau. 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 Sí, perdón que tuve un inconveniente, pero ahora me puedo conectar, pero es un inconveniente con la computadora. Perdón. Sí, Pablo, no hay problema. Muchas gracias. Bien, entonces, aprobados asuntos 1 a 5. Muchas gracias. Recordamos que, tal como hemos trabajado recientemente en la reunión del Pleno de Comisiones, el asunto número 6 queda en comisión para su continuidad en tratamiento. Pasamos entonces a asuntos de entrada para la Comisión de Vigilancia y Reglamento. El número 7, expediente 2021-167-592. Escuela de Letras de Inicidad de Ahora, eleva las actuaciones del concurso profesor titular de dedicación semi-exclusiva de la Cátedra Historia de la Lengua Española. Recordar que, según la recomendación de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se va a proceder a declarar nulo el resultado del concurso mencionado. A consideración, entonces, el asunto número 7. A aprobado, perdón, no puedo. No hay problema, Pablo. Los consejeros pueden manifestar por el chat usando micrófono como les resulte más cómodo. Bien, aprobado el asunto número 7 en forma unánime. Muchas gracias. Continuamos, entonces, con el asunto número 8, expediente 2021-624-34, Escuela de Historia. Se solicita la aprobación del orden de mérito elaborado por la Comisión Evaluadora y la asignación interina de Magalipas, que es un cargo de especial en la licencia de la Cátedra Antropología Social y Cultural, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. A consideración, el asunto número 8. Gracias. Aprobado. Bien, aprobado el asunto número 8 en forma unánime. Continuamos con el tratamiento en conjunto de los asuntos 9 a 14. El 9, expediente 2021-4069-78, Escuela de Letras. El orden de mérito se solicita la asignación de estudiantes alumnos ad honorem y por concurso de cátedras del segundo cuotimestre del año académico 2020. El 10, el 20-21-430-517, Antropología. También orden de mérito de asignación de estudiantes alumnos ad honorem por concurso de las cátedras Arqueología y Naturaleza, Taller de Producción de Trabajos Finales, Etnografía de Grupos Indígenas, Antropología en Contextos Urbanos, Metodología de Investigación en Antropología y Teoría Social. Le daría a la fecha por el término de dos años. El 11 es el 20-21-471-103, Ciencia de la Educación, el orden de mérito, se solicita la asignación de estudiantes alumnos ad honorem y por concurso de cátedras del segundo cuotimestre de 2021. El número 12-2021-438-780, de la Escuela de Historia. También orden de mérito de asignación de estudiantes alumnos ad honorem por concurso de las cátedras de Geografía Humana, Historia Agraria, Historia Antigua General, Historia Argentina II, Historia Contemporánea de Asia y África, Historia de América I, Historia Moderna, desde el día de fecha por el término de dos años. El número 13-2021-471-103, Ciencia de la Educación, orden de mérito y designación de estudiantes alumnos ad honorem por concurso de las cátedras de Teoría del Aprendizaje, Política Educacional y Legislación Escolar, Historia Social de la Educación, Psicopedagogía, Módulo de Sistema Educativo e Instituciones Escolares, desde el día de fecha por el término de dos años. Y el último, de tratamiento en conjunto, es el 14-2021-407-490, Escuela de Letras, orden de mérito y designación de estudiantes alumnos ad honorem por concurso del ciclo 2020-2022. Entonces, asuntos 9 a 14, a consideración... Emilia, faltaría... Ahí agregó, creo, Pablo, recién, justo en ese momento. Sí, perdón. Hice la aclaración que tengo algunos problemas técnicos que se me corta y... Pero ahí llegué a poner... Sí, Emilia, ya nos había avisado que en la reunión anterior tenía dificultades con su... Con su... Bueno, entonces, asuntos 9 a 14, aprobado en forma unánime, muchas gracias. Continuamos con el tratamiento de los asuntos. Bueno, recordamos que el número 15 es un error material, no corresponde... No hay asunto bajo esa numeración, error material en la elaboración del orden. Y el 16 queda en comisión. Pasamos entonces al asunto número 17 de la Comisión de Enseñanza, que se trata en conjunto con el 53. ¿Sí? El 17 es el expediente 2021-439-978, Siente de Educación. Eleva la renuncia de Vanina Ares Vargas al cargo por ser asistente semi-interina de la Cátedra de Política Educacional y Legislación Escolar desde el 17 de agosto de 2021, y el 53, que corresponde a la designación de quien reemplaza ese cargo, es 2021-47-11-98, Siente de Educación, por supuesto, designación de la profesora Carolina Geli-Sich, en la Cátedra Política Educacional y Legislación Escolar. En tratamiento, entonces, a consideración, perdón, entonces, los asuntos 17 y 53. Gracias. 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 Se aprueban por unanimidad. Bien, perdón de la demora, pero estoy justo, el consejero Edor Rosota está con alguna dificultad de ingreso y estaba intentando comunicarme con él. Bien, aprobado entonces los asuntos 17 y 53, por unánime, muchas gracias. continuamos con el asunto número 18 si se trata solo del asunto 18 2021 40 40 32 del expediente del departamento de antropología solicita licencia sin goce de haberes del profesor Luis Cipier en el cargo de asistente simple por concurso de la cátedra problemática de la bioantropología desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de el 2022 según el artículo 4 de la ordenanza 1 barra 91 a consideración el asunto 18 te voy a pedir Pablo que como reacción ah bien justo asunto 18 aprobado por anonimidad te voy a pedir que me vas avisando por el micrófono porque estoy ahí tratando de ver si el consejero Sota puede solucionar aprobado entonces el asunto 18 gracias el 19 2020 21 41 254 letras solicitaba al académico para el segundo en punto internacional derechos lingüísticos como derechos humanos en latinoamérica la furia de la lengua a consideración el asunto 19 ahí se incorpora Pablo el consejero Eduardo Sota que bueno por suerte pudo solucionar haciendo el ingres gracias Eduardo repetile el asunto así lo puede votar Leandro el asunto que justo estamos votando Eduardo es el 19 del orden del día 2021 471 254 proveniente de la escuela de letras y solicita y estamos otorgando aval académico para el segundo en punto internacional derechos lingüísticos como derechos humanos en latinoamérica la furia de la lengua y podés manifestarte por el chat incluimos en la votación a Eduardo bien retomamos entonces la grabación el asunto número 19 entonces ha quedado aprobado en forma unánime por el consejo por el consejero y consejera pedimos entonces el tratamiento en conjunto pasamos al tratamiento en conjunto los asuntos 20 y 21 expediente 20 y 21 360-911 expediente 393-011 ambos iniciados por estar de posgrado en ambos solicitan prórrogas para la presentación de test y doctorado en el asunto 20 el licenciado Fernando Ezequiel Calín desde el 21 de julio de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 y para la posterior defensa su tesis doctoral sobre el tema los entreno para que me superen una etnografía sobre emprendedores y emprendedoras de CrossFit en Santiago del Estero y presidencia de Rosasán Peña Chaco de la carrera doctorada en ciencia antropológica en los términos del artículo 25 de reglamento de carrera doctorado de la facultad de resolución HCD 380-04 y el 21 una prórroga de la tesis de la doctoranda Merisa Payaro desde el 31 de mayo de 2018 hasta el 30 de agosto de 2022 y posterior defensa su tesis sobre el tema terrorismo de estado en Córdoba en 1974-1083 de la carrera doctorada en ciencias antropológicas en los mismos términos del artículo mencionó recién a consideración entonces asuntos números 20 y 21 hacemos constar por supuesto que ya lo va a pedir la abstención de la consejera Merisa Payaro en el 21 en el 20 no es necesario que te abstengas medio perdón Estaría el conteo de los consejeros. Sí, perfecto. Se apruebe el asunto 2021 con la abstención de la consejera Melissa Pallaro en el 21. Continuamos con el tratamiento. Muchas gracias. Gracias. Asuntos 22 y 23 en conjunto. Se trata de los expedientes 2021-467-784 y 2021-475-413. Se trae posgrado la iniciadora en ambos casos. Aprobación del curso de doctorado Arendt y los feminismos. Una aproximación desde los nudos de la política feminista argentina a cargo de la doctora Paula Húnziker y la doctora Natalia Martínez del marco del doctorado en filosofía en el 22. Y el curso genealogía, gobierno, espiritualidad, tramas popolteanas para pensar la subjetivación política y ética a cargo de los doctores de Alejandro Ruidrejo, Julia Monge y Sergio Sánchez en el marco del doctorado en filosofía en el asunto 23. A consideración entonces asuntos 22 y 23. Se aprueba por unanimidad. Bien. Bien. Aprobados los asuntos 22 y 23. Muchas gracias. Forma unánime con el señor Pablo. Continuamos entonces con el asunto número 24, 20, 20, 21, 4, 6, 9, 3, 6, 7. Secretaría de posgrado solicita la renovación de la profesora María Elena Previtali como miembro del Comité Académico de la Especialización en Entropología Social desde el 16 de agosto de 2021 y por el término de tres años. A consideración el asunto número 24. Aprobado en forma unánime con el asunto 24. Muchas gracias. Continuamos con el asunto número 25. expediente 20, 21, 4, 6, 9, 3, 5, 8. Se la haría de posgrado también. Ay, perdón que se me corrió de la compu. Perdón, un segundito. Bien. Decía entonces... Es el 25, expediente 20, 21, 4, 6, 9, 3, 5, 8. Secretaría de posgrado. Designación del doctor Francisco Passarelli, doctora Marina Liberatori, el doctor Nicolás Cabrera como integrantes del Comité Académico de la Magistría en Entropología por el término de tres años. la designación de la doctora Carolina Álvarez Ávila hasta el 30 de noviembre de 2021. La renovación de la doctora María Elena Previtali desde el 16 de agosto de 2021 y por el término de tres años como miembro del Comité Académico de la Especialización en Entropología Social y solicita el reconocimiento de las funciones desarrolladas por las doctoras Guillermín Espósito y Julieta Quiroz. A consideración el asunto número 25. Gracias. Solo hago por las dudas la aclaración que en el orden lo referido a la profesora doctora María Elena Previtali está aprobada en el asunto anterior. Sí, pero de todas maneras no está en el expediente, ha sido un error ahí en la carga del orden. Bien, gracias Cecilia. Gracias por el señalamiento entonces por la aclaración de la consejera Richel. Bien, aprobado en forma unánime, muchas gracias. Asuntos 26 a 28 pedimos el tratamiento en conjunto. El 26 es el expediente 2021-426-870. El 27 es el expediente 2021-426-903. El 28 es el expediente 2021-463-837 en los tres casos iniciados por estudiar y posgrado y se solicitan aprobación de cursos de doctorado. En el asunto 26, curso a cargo de la doctora Viviana de Guía y la doctora Victoria Martínez, denominado Presencia Histórica y Cultural de la Migración Italiana y Española en Córdoba en 1900-1950, hace un impacto en el campo literario, el doctorado en letras. En el 27 es el curso de la doctora Romina Grana y la doctora Guadalupe Reynoso, problemas de argumentación, notas de actualización teórico-práctica. El 28 es el curso técnicas del levantamiento arqueológico y uso de SIC a cargo de Reynaldo Moreno. Bueno, una serie de docentes y se incluye a algunos colaboradores. Pero el doctor Reynaldo Morales, con el doctor Luciano López y el doctor Miguel Ángel Subimendi, con la colaboración del licenciado Diego Gobo, están a cargo del curso propuesto. A consideración entonces los asuntos 26 a 28. Gracias. Bien, aprobados entonces asuntos 26, 27 y 28 en forma unánime. Muchas gracias. Ahora tenemos el asunto número 29, expediente 2021-404-253, tal y posgrado, licencia de la doctora Mariana Fabra a cargo de la dirección de la carrera doctorada en Antropología desde el 3 de octubre de 2021 hasta el 17 de mayo de 2022 y designación, por la misma fecha, de la doctora Graciela Tedesco en el cargo de directora de la carrera mencionada. A consideración el asunto número 29. Bien, aprobado el asunto 29 en forma unánime. Muchas gracias. El asunto número 30, el siguiente, 423, 20-21, perdón, 423-678, el número de expediente, posgrado también, designación de Gabriela Zabulski en el Comité Asesor de Especialización en Adolescencia por la mención en educación por el término de tres años, de acuerdo al artículo 11 del reglamento de la carrera, co-gestionado por la Facultad de Filosofía y la Facultad de Psicología. Y solicita reconocimiento de las tareas desarrolladas en dicho cargo por la profesora Ana María Brígido hasta la fecha. A consideración el asunto número 30. Bien, aprobado el asunto número 30 en forma unánime. Muchas gracias. El 31-2021-430-684, también solicitaré posgrado, solicitar la designación de la doctora Marta Phil en el cargo de directora de la carrera de doctorado en historia desde el día de la fecha por el término de tres años, conforme al artículo 3 del reglamento de doctorado personalizado de la Facultad, resolución HCS 520-2015 y solicitaré reconocer las funciones cumplidas por el doctor Javier Moyano en el cargo mencionado del 14 de agosto de 2021 hasta el día de la fecha. A consideración el asunto número 31. Hay un pedido de palabra de Javier. Hay un pedido de palabra de Javier, ahí lo veo. Gracias, Ceci. Javier. Sí, gracias. No, querría deciros... Perdón, ¿lo mantenemos en sesión, mantenemos la grabación? Sí, 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 en sesión puede ser... No, quería decir que más allá de mi beneplácito con la propuesta de que sea Marta, yo quisiera abstenerme, no es una cuestión reglamentaria, sino política, porque lo digo, o sea, los comités académicos, o sea, obviamente dentro de la normativa son soberanos en las cuestiones académicas, entonces creo que es un saludable límite esa soberanía que quienes integramos, bueno, yo estoy de salida en este caso, y quienes integramos a esos comités no tengamos intervención en la composición de esos mismos comités. Por eso quería pedirle mi abstención, nada más que eso. Perfecto, Javier, no afectó el porno, así que se puede considerar la abstención solicitada. Y pide la palabra a Flavia. Mantenemos la grabación, Flavia, ¿verdad? Así es, Leandro. Bueno, es fundamentalmente para agradecer al doctor Javier Moyano todo el trabajo realizado en el doctorado en Historia, que sin duda ha sido mucho y muy fructífero para la comunidad de Historia, la comunidad de nuestra facultad y nuestra universidad. Y bueno, y por supuesto, con los mejores deseos muy justificados por su trayectoria, de lo que será, si es aprobada esta propuesta, la tarea que llevará adelante la doctora Marta Firth. Pero un especial agradecimiento a Javier y a todo el conjunto de personas que han trabajado en este doctorado tan importante para nuestra facultad. Era eso simplemente. Perfecto, gracias, Flavia. Bueno, entonces, si no hay más pedidos de uso de la palabra, ponemos en consideración el asunto número 31. Bien, aprobado el asunto número 31, con la abstención consignada del consejero Javier Moyano. Me formo unánime, muchas gracias. Continuamos entonces. Ahora volvemos a pedir tratamiento en conjunto de los asuntos 32 a 34. Se trata de los expedientes 2021-437-199, 2021-463-807, 2021-483-885, los tres iniciados por el estudiante posgrado, y se trata de los cursos de doctorado, debates sobre el poder, dimensiones, discurso, reconocimiento, en el 32, debates políticos contemporáneos, notas entre populismo y nuevas derechas, en el 33, y datificación, algoritmo y educación, una aproximación crítica del enfoque sociocultural, a cargo del doctor Federico Ferrero, en el 34. A consideración entonces, los asuntos 32 a 34, ahí en la reunión del pleno de comisiones recientemente, el consejero Eduardo Sota, si no me equivoco, había pedido una abstención en uno de los, no recuerdo exactamente, en el 32, es parte del equipo docente. Entonces hacemos constar la abstención de Eduardo, en el asunto 32, en los otros dos puedes votarlo sin problema, Eduardo. Bien, aprobados los asuntos 32 y 33 y 34, con la abstención recencia enalada del consejero Eduardo Sota, en el 32. Muchas gracias. Continuamos entonces, hacemos nuevamente un pedido de tratamiento en conjunto, asuntos 35 a 38, el 35 es el expediente 2021, 467, 707, el 36 es el 2021, 463, 507, el 37 es el 2021, 452, 372, y el 38 es el expediente 2021, 452, 395. Los dos primeros asuntos son iniciados por el Departamento de Antropología, solicita la aprobación de los programas, las materias del segundo semestre del ciclo lectivo 2021, el reconocimiento de complementación de funciones y o cargas anexas de los docentes, en el 35 y en el 36, el mismo pedido respecto a los seminarios optativos del segundo semestre del ciclo actual. En el asunto 37 y 38 se trata de la Escuela de Filosofía y es también aprobación de programas de materias del segundo semestre y complementación de funciones y o cargas anexas, en el caso del 37 y en el 38 otro tanto con los programas seminarios. A consideración entonces, asuntos 35 a 38. Bien, aprobados entonces los asuntos 35, 36, 37, 38, en forma unánime, muchas gracias, continuamos. El asunto número 39, expediente 2021, 452, 351, Filosofía de la Iniciadora, y solicita la autorización para que la profesora Ariela Batán-Horsten cumpla funciones durante el segundo cuatrimestre del acto del ciclo académico como coordinadora del proyecto PAMEC 2021 y después de la filosofía a cargo del taller para estudiantes en situación de escritura de proyectos de TPL y o proyectos de iniciación e investigación a consideración del asunto número 39. Yo voy a pedir a Pablo que me avise por micrófono cuando se hace la votación, porque quiero revisar una cosita acá en el Word, si me permite. Estoy de nuevo pudiendo ver la pantalla con la voz. Emilia, ¿estás con problemas de conexión? Emilia tiene un problema en su compu que se le desconecta la aplicación del MIT, así que posiblemente no esté pudiendo poner por el chat. No sé si podés usar el micrófono, Emilia, ningún problema, decís la aprobación por ahí. Si no, mantenemos el quórum, ¿verdad, Pablo? Sí, por el momento. Bien. Bueno, entonces esperamos que solucionen y damos por aprobado el asunto 39, con los consejeros que han podido manifestarse. Muchas gracias. El asunto 40 es el expediente 2021-126-279, Escuela de Historia, autorización para que la profesora María Laura Ortiz cumpla funciones docente, cargo del dictador del seminario de posgrado, fuentes orales en la construcción y el conocimiento histórico, en el marco del doctorado en Historia de la Facultad, como complementación de funciones a su cargo de asistente semi de la Cátera de Introducción de Historia, en el primer cuotrimestre del acto del ciclo académico. A consideración el asunto número 40 y 41. 40, perdón, 40. Perdón. Bien, aprobado en forma unánime. Ahí, Emiliano, no sé, Emilia, si es algo, alguna intervención. Perdón, que se me desconectó, entonces quería saber en qué punto del orden del día estaban para aprobar. Sí, acá vamos a aprobar el 40, te vamos a incorporar a partir del 41 en adelante. Perfecto. Bien, aprobado entonces el asunto número 40, el 41 proponemos el tratamiento en conjunto con el asunto número 43, el 41 es el expediente 2021-131-034, el 43 es el 2021-442-705, escuela de historia de la iniciadora en ambos casos, solicita la aprobación de los programas de cursos y seminarios del primer semestre del ciclo 2021 y las complementaciones y funciones y o cargas anexas en el caso del 41 y en el 43 son, es de la escuela de historia también, por supuesto, los seminarios y cursos de materia optativa del segundo cuotrimestre del ciclo 2021 y las complementaciones y funciones o cargas anexas según cada caso. A consideración entonces asuntos número 41 y 43. Bien, aprobados los asuntos 41 y 43 en forma unánime, muchas gracias, el asunto 42 es el siguiente, el expediente 2021-403-851, escuela de historia de la iniciadora, solicita autorización para que el profesor Mario Navarro cumpla funciones docentes a cargo del dictado de la asignatura de teorías de la democracia y de la ciudadanía en la Facultad de Ciencias Sociales durante el segundo semestre del 2021 como carga anexa a su cargo de profesor titular simple por concurso de la cátedra de teoría política. A consideración el asunto número 42. Aprobado en forma unánime, muchas gracias. Continuamos entonces. Asunto número 44 y 45, tratamiento en conjunto, 2021-443-154, escuela de historia, aprobación del programa de materia de la carrera de licenciatura y profesor por el segundo cuotrimestre 2021, y el 45, expediente 2021-434-854, archivología, aprobación de los programas de las materias del segundo cuotrimestre del siglo XXI, ciencia de la información, archivo de imagen y sonido, preservación y conservación de documentos, legislación y normativa archivística, taller de técnicas descriptivas, taller de técnicas de selección documental, análisis del discurso y planeamiento archivista. A consideración entonces, asuntos 44 y 45. Javier Moyano pide abstención ahí en el asunto 44, por estar incluido su materia, obviamente. La prueba de abstención. Bien, se aprueban los asuntos 44 y 45. sin conforme unánime, con la abstención señalada del consejero Javier Moyano. Continuamos entonces, el asunto número 46, expediente 2021-405-227, Escuela de Letras, reconocimiento de funciones docentes, de la profesora Karina Meynet, que en la cátedra de seminario-taller de práctica docente de residencia, área de letras, como carga anexa a su cargo de profesora asistente simple de lengua y cultura latina. Consideración el asunto número 46. Gracias. 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 El asunto número 47. El expediente 2021-423-342, letras también, solicita autorización para que el equipo docente de la cátedra de introducción de literatura, cumpla funciones docentes en actividad de formación interna de la cátedra, y producción de materia de enseñanza de grado y en el PUC, como complementación de funciones o respectivos cargos. A consideración, el asunto número 47. Gracias. 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 Leandro. Leandro. Y me parece importante porque es una de las tantas muestras de cómo se van articulando nuestros posicionamientos políticos institucionales con nuestro trabajo de extensión y con la formación, en este caso, de grado. que espero que tenga continuidad en otros espacios de esta naturaleza para poder aportar estos procesos colectivos desde diferentes ángulos y muy especialmente desde lugares propios como es la extensión y la formación de grado, donde creo hay mucho para aportar y también mucho para recibir, para incorporar de las experiencias de las diferentes comunidades y espacios académicos. Gracias. Sí, estar con Flavia. Y bueno, Javier, probablemente... No voy a explicar la atención porque también estoy invitado al seminario, por eso. Nada más que por eso. Sí, eso iba justo a mencionar que Javier Moyano es uno de los docentes de la facultad que lo integra y hacemos mostrar su abstención. Bueno, esperamos entonces completar las votaciones por el chat y que Pablo Garay pueda hacer el control Me parece que falta expresar el voto un consejero o una consejera. No identifico quién. Ya se repasamos. Acordate que Javier Moyano se abstuvo. Ahí está Pablo, era Emilia y ahí lo pudo hacer. Claro. Emilia, bueno, pobre, que está entrando y saliendo de la sesión, lamentablemente. Bien. Asunto 51, entonces, aprobado en forma unánime. Muchas gracias. Con la abstención solicitada por el consejero Javier Mota. Solitario otorgado. El asunto número 52, el expediente 2021-469... 468, perdón, 930, Antropología, eleva la renuncia de Maya Pauro al cargo de asistente simple de la cátedra problemática de la bioantropología desde el día de la fecha. A consideración, el asunto número 52. Gracias. Bien, aprobado en forma unánime el asunto número 52. Muchas gracias. Recordar que el 53 ya fue tratado en conjunto con el 17, se me equivoco el número, bueno, con el 17. 17, sí. 17. Gracias, Ceci. Y que los asuntos 54 y 55 quedan en comisión para la continuidad del trabajo en el consejo. Así que pasamos al asunto número 56 y expediente 2021-327-247, Escuela de Letras, designación interina del profesor Amarillo José Sabo en el cargo de profesor asistente semi de la cátedra de literatura latinoamericana desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2021. A consideración, entonces, el asunto número 56. Bien, aprobado en forma unánime entonces el asunto 56. Muchas gracias. Gracias, el asunto 57 del expediente 2021-363-44 de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad. Eleo proyecto de reglamento interno de licencias estudiantiles para la Facultad de Presidencia de Humanidades a consideración del asunto número 57. Escuchamos a la consejera Abril Santillán, consejera estudiantil. Mantenemos la grabación, Abril, ¿verdad? Sí, es para decir algo breve nomás, celebrar esta aprobación que ha sido el resultado de un trabajo arduo y en condiciones, bueno, tan particulares como estas de la virtualidad y la pandemia, celebrar la voluntad de la institución, de la Facu, por hacerse eco de, no solo de una situación, de una demanda coyuntural, digamos, el tema del, o sea, lo que acarrea una pandemia, ¿no? Que ya todos sabemos, sino además el hacerse cargo de hacer, de aprovechar, digamos, esta necesidad coyuntural para tratar una serie de necesidades que ya se venían empezando a visibilizar desde antes de la pandemia y que, bueno, en ese sentido, a mí me parece algo destacable y valorable, así que eso sencillamente, celebrar esta instancia y poner a disposición todas las herramientas del Centro de Estudiantes para su correcta implementación y difusión, que seguramente va a ser necesario por la complejidad que tiene el régimen. Gracias, Abril. La consejera Cecilia Richelli, consejera no docente, pide la palabra y luego Flavia. En sesión todo, ¿verdad? Sí, en sesión. Simplemente manifestar mi aprobación a este asunto del orden y aprovechar de agradecer no solo la iniciativa de estudiantes, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, sino el trabajo de todos los consejeros, docentes, estudiantiles, egresados y demás que han revisado para que este proyecto pueda ser aprobado con la mejor versión posible, digamos, atendiendo a todos los señalamientos y agradecer también, bueno, a las áreas no docentes como específicamente el área de enseñanza que, digamos, miraron este proyecto, lo revisaron en función de las cuestiones administrativas, que es como entendemos que proyectos de esta envergadura tienen que ser trabajados y así ha sido esto. Entonces, celebro ese trabajo en conjunto entre los claustros para poder llegar a este momento. Eso era. Gracias, Cési. Sí, Flavia, te escuchamos. Sí, bueno, me parece un proyecto muy importante, por eso nuevamente lo menciono en este largo orden del día que tenemos, por lo que ha hecho Cecilia, por lo que ha hecho Abril y también porque fue un proceso largo, ¿no?, que nació en esos espacios de las mesas de consejeros, consejeras de escuelas, departamentos y consejos, que como bien dice Cési, se discutió de momento en claustro, o sea, con nuestros compañeros, compañeras, trabajadores no docentes, que pasó por escuelas y departamentos pudiendo recibir allí los aportes que en cada caso se consideró y amén del trabajo que también aquí se hizo, algunos consejeros de modo más destacado, digo porque le pusieron más letra a cada uno de nosotros por ahí, tiene áreas en las cuales puede aportar, como es el caso del consejero Diego Lech, que sé que también hizo buenos aportes. Bueno, en general, lo que creo que ha sido un proyecto, trabajó con mucha responsabilidad, trabajado por todos los claustros y por los diferentes espacios institucionales de la facultad, así que saludo el resultado y saludo el proceso. Gracias. Sí, tal cual, ¿no? Y las áreas de gestión o escenario académica y la discutido, fue discutido incluso en un consejo de escuela, ¿no? Cada escuela y departamento le dio su modalidad, pero realmente hizo el tránsito, como dijo Abel al principio, en las adversas condiciones de la pandemia y el distanciamiento para ser discutido por actores y actrices de la facultad y llegar a esto en el cual ponemos en consideración del cuerpo el asunto número 57. Gracias. Gracias. Bien, aprobado el asunto número 57, entonces, en forma unánime, muchas gracias. Recordar que el asunto 58 permanece en comisión para su trabajo por este consejo, que de las resoluciones, del asunto 59 a 106 son las resoluciones de canales a referéndum. Ahí estuvimos, incluso, en minutos previos al inicio de la sesión y también en la reunión del pleno de comisiones previo, trabajando en varios pedidos, preguntas, aprobaciones, así que consideramos que estamos en condiciones de refrendar las resoluciones de canales de los asuntos 59 a 106, ¿sí? Si no hay manifestación en contrario, las damos por refrendada, y terminando ya el, como dijo Flavia, este extenso orden de tratamiento de asuntos, tenemos el asunto número 107 y es una declaración y al mismo tiempo un instrumento más complejo, se trata del expediente 2021 486 899, inició en forma conjunta por el Museo de Antropología la Cátedra Etnografía de los Grupos Indígenas de la Carrera de Antropología, el Programa de Derechos Humanos y la Secretaría de Extensión de la Facultad, elevando un informe socioambiental sobre la comunidad Comechingón Pluma Blanca en la localidad de Candonga El Manzano de nuestra provincia en un conflicto de tipo territorial, de tipo socioambiental en el cual la facultad a través de las áreas y las cátedras mencionadas viene haciendo un acompañamiento de importancia para la situación. Ponemos entonces a consideración el último asunto, bueno, ahí Pablo se itera por el chat que los asuntos 59-106 al referéndum para referendar ha sido aprobado en forma unánime. Ah, sí, antes de someter a la votación entonces escuchamos a Flavia, a la decana. Sí, hoy estoy aquí, disculpen, pero bueno, son cosas que hay que decir. No, quiero decir este informe socioambiental ha sido un informe muy, muy trabajado con la presencia de compañeros y compañeras del museo, de la cátedra de etnografía de grupos indígenas del programa y extensión en la comunidad teniendo entrevistas, conversaciones, una problemática como todas estas muy delicada pero lo que quiero decir es que se ha construido muy cerquita de todas estas comunidades que están en este estado de situación, ¿sí? Así que también decirle que también esas comunidades están atentas a lo que nosotros podemos poner como palabra pública a partir de nuestros saberes y nuestras prácticas en consideración. Gracias. Bien, entonces si no hay más pedidos entiendo que no, de uso de la palabra ponemos en consideración el asunto número 107. Bien, aprobado en forma unánime, damos por terminado el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día. No sé si Flavia va a querer hacer una intervención de cierre. Nosotros desde el Secretario de Coordinación y junto con el Departamento Electoral donde están Pablo Garay y Cecilia Riccelli, recordarles que mañana empieza el momento de exhibición de los padrones provisorios y calculamos que posiblemente a mitad de mañana la Junta Electoral está citada temprano para ver ahí los últimos aspectos que hay que tomar algunas definiciones provisorias en borrador y recordarles y pedirles como siempre el compromiso del acompañamiento en la discusión. Es clave que esos padrones circulen de la manera más masiva posible para que se puedan hacer las correcciones que sean necesarias y que sea efectivamente la expresión numérica de la comunidad de la facultad en todos esos claustros. Nada más. Sí, Flavia te damos el uso de la palabra. Sí, reiterar lo que vos estabas diciendo en relación a los tiempos son tiempos intensos gente con tiempos ajustados tiempos que vienen ajustados porque si ustedes se ponen a pensar nosotros tenemos hace recién un mes y cuatro días que tenemos el reglamento electoral que nos rige de manera tal que ha habido que hacer todo junto ¿no? Y todo con tiempos cortos y todo con una modalidad que jamás utilizamos y además con una elección que se extiende por toda la facultad y todas sus instituciones con excepción del CIFI por todo. Digo porque todavía no está definida cómo va a ser el museo en el futuro el modo de elegir autoridades. Pero ¿por qué digo esto? Porque entonces más allá de los espacios políticos institucionales que cada cual representemos y todo lo demás lo primero que quiero decir que ya saben que la totalidad de la Junta Electoral y en particular yo en el rol que me toca en este momento como presidenta de esa Junta estamos a disposición de la comunidad de la facultad para evacuar las dudas y atender sabiendo de las exigencias por las que estamos atravesando muy en particular el departamento electoral que está con dos personas atendiendo bueno secretario de coordinación naturalmente pero dos no docentes las cuestiones del consejo y del departamento y no es más por la sencilla razón de que también pandemia por delante no nos dieron los tiempos por una serie de cuestiones reglamentarias también de cómo están pensados los concursos no docentes para llegar a un concurso no docente de un cargo pendiente ahí que era un cargo 7 y son temas que se tienen que manejar con experticia así que no podemos estar haciendo experimentos ¿sí? Así que los compañeros compañeras están completamente exigidos y yo quiero expresar desde ya un enorme agradecimiento a la tarea y un reconocimiento que es institucional a la tarea que están haciendo así que lo que ayuda es justamente que cualquier elemento que tenga que ser considerado se comunique y nosotros entonces con la mayor celeridad que nos resulte posible estemos comunicando aclarando según sea la índole o calidad de la pregunta ¿no es cierto? o lo que sea eso es muy importante no dejarse cuestiones en el bolsillo dudas cuestiones el otro tema ustedes habrán visto que nosotros pudimos a conocer alguna comunicación por medio de la página de la facultad señalando que el equipo de gestión de canal y eventualmente algunos compañeros también compañeras colegas de los equipos de gestión de las escuelas y departamentos podrán iniciar tareas presenciales puntuales en el curso de este mes de septiembre ¿cuál es nuestra idea? ustedes saben que por una parte nosotros tenemos edificios menobras algunos ya están terminados otros les faltan muy poquito pero nuestra idea es por una parte comenzar a habitar los espacios quienes estamos en gestión no me refiero a claustro no ausente me refiero a autoridades ¿no? de gestión de canal o de las escuelas para bueno también hacer reconocimiento de los lugares búsqueda de elementos que necesitemos bueno en fin esos procesos que aunque nosotros hemos estado cumplimentando tareas presenciales protocolizadas esenciales las debatidas con el COE las que hemos estado implementando y que ha permitido que la actividad de la facultad tuviera continuidad en todos sus espacios bueno creemos que estamos empezando esa etapa que debe ser gradual que debe empezar obviamente porque entienden somos las autoridades y luego según como sean las situaciones que se vayan definiendo a nivel más general y en la facultad consensuadamente tendrán otros procesos otros grados pero primero es obvio tenemos que empezar nosotros por nuestra responsabilidad no será con atención al público por ahora porque la idea como les digo es hacer esta tarea de manera gradual acondicionándonos y pudiendo ir habitando los espacios sin la biblioteca como habrán visto también en la página de la facultad y con todo un camino largo de trabajo y de consenso respecto de los criterios de trabajo y por supuesto de trabajo sobre los los criterios las medidas de salvaguarda criterios sanitarios y de cuidado de las personas ha comenzado su atención bajo la modalidad que pueden consultar allí que va planteando actividades alternativas algunas que suponen atención al público contorno y protocolo y otras que suponen trabajo interno de la biblioteca así que bueno podría seguir ampliando sobre eso la información está disponible no estamos pensando por favor que quede claro un proceso de retorno de actividad académica que seguirá siendo virtual como la actividad no docente habitual seguirá siendo virtual seguiremos con nuestro esquema de tareas esenciales para quienes necesiten efectuar tareas de esta naturaleza y lo tramiten del modo que lo venimos tramitando hasta ahora pero vamos a usar este mes de septiembre como un mes preparatorio de habitación de estos espacios pensando además también en todos los recaudos a tomar en el contexto de lo que será el acto electoral que se celebrará el 18 al 22 de octubre ¿sí? Bueno cualquier precisión que cualquiera de ustedes o las comunidades a las que pertenezcan requiera con mucho gusto yo quedo a disposición o cualquier pregunta o observación que ahora surgiera gracias Bueno damos entonces por finalizado como pone Pablo Garay en estar más asunto que tratar la sesión del día de la fecha como siempre agradecerles el arduo y comprometedísimo trabajo de lo consejero y consejera hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!